No puedo creerlo. Surgieron rumores sobre una posible asociación entre las compañías de Elon Musk, SpaceX y Apple, liderada por Tim Cook. Esto no es sorprendente, ya que ambas compañías están interesadas en el mismo campo. Dicha colaboración podría hacer que los productos de SpaceX sean más accesibles para los usuarios de Apple, por ejemplo, permitiéndoles usar sus e-pones para acceder a los servicios de SpaceX, como el proyecto Starlink, que proporciona conectividad a Internet de alta velocidad en áreas remotas. Apple también podría integrarse en otros proyectos innovadores de SpaceX, dando a los usuarios acceso al sistema de posicionamiento global, GPS y otros servicios. Esta asociación podría conducir al desarrollo de nuevas tecnologías sorprendentes y proporcionar mayores oportunidades para los usuarios. La noticia de una posible asociación entre las compañías de Elon Musk y Tim Cook ha sorprendido a muchos. Si bien los rumores de tal colaboración han surgido antes, la posibilidad de implementarla podría ser un evento significativo en la industria. Ambas compañías están interesadas en desarrollar tecnologías innovadoras y pueden tener objetivos similares en áreas específicas, como proyectos espaciales y automotrices. Una posible asociación podría llevar a una mayor disponibilidad para los consumidores, permitiendo, por ejemplo, el uso de productos de Apple junto con los servicios de SpaceX. SpaceX, una empresa líder en proyectos de tecnología espacial como Starlink, podría implementar la tecnología de Apple para mejorar la calidad de sus servicios y mejorar la usabilidad. Es posible que la asociación entre estas empresas contribuya al desarrollo de nuevos productos y tecnologías, aumente los niveles de competencia y satisfaga las necesidades de los consumidores de un uso más conveniente y de mejor calidad de las nuevas tecnologías. Esto podría crear nuevas oportunidades para los productos y servicios de Apple y hacerlos más atractivos para los consumidores. Además de los posibles desarrollos en vehículos autónomos y tecnología espacial, la asociación Apotaslo podría tener un impacto significativo en el sector de las energías renovables. Ambas compañías están comprometidas con el desarrollo sostenible y la reducción de la huella de carbono. Al combinar los recursos y la experiencia de ambas compañías, es posible desarrollar soluciones de energía más eficientes y limpias para hogares y empresas. Esto podría incluir desarrollos en tecnologías de energía solar, almacenamiento de energía e infraestructura para cargar vehículos eléctricos. Sin embargo, consideremos estos a su vez y discutamos con más detalle. Todo el mundo sabe que Apple ha dominado el mercado de teléfonos inteligentes durante muchos años. Su prestigio es enorme e innegable. Y ahora hay noticias de que el empresario Elon Musk, propietario de grandes compañías como Tesla y SpaceX, está en conversaciones con Apple. Cualquiera que siga estas compañías sabe que no siempre ha habido una relación cálida entre las dos compañías. Sin embargo, Elon Musk habla abiertamente sobre sus conversaciones con Apple. Elon Musk admitió que SpaceX está en conversaciones con Apple para lanzar comunicaciones satelitales para teléfonos inteligentes. El 8 de septiembre del año pasado, el jefe de SpaceX escribió en su página de Twitter que la compañía estaba en conversaciones prometedoras con Apple. El empresario señaló que la compañía de Tim Cook está discutiendo la posibilidad de integrar las capacidades de comunicación espacial en los teléfonos inteligentes con la ayuda de los satélites Starlink. El equipo de desarrollo de iPhone es obviamente muy inteligente, elogió Musk a Apple. Elon Musk sugirió que Apple usaría satélites Starlink para simular torres celulares. El periodista MacRumors señala que Apple no hizo ningún comentario sobre la declaración de Musk. Tampoco está claro si el gigante de Tico operará de alguna manera con SpaceX. Anteriormente se informó que el socio de Apple en la prestación de servicios por satélite es la empresa Global Star. En agosto de 2022, SpaceX y el operador T-Mobile anunciaron el desarrollo de un estándar de comunicaciones para conectar teléfonos inteligentes a satélites. Según las dos empresas, esto resolverá el problema de la falta de comunicación en áreas remotas. Se espera que el servicio esté disponible para todos los clientes de T-Mobile, independientemente del modelo de su teléfono móvil. Apple ha completado hace mucho tiempo el desarrollo de hardware satelital para el iPhone. Cuando se lanzó el iPhone 13, Apple ya tenía toda la tecnología necesaria para comenzar a producir en masa teléfonos inteligentes con esta opción. Además, las mejoras del año pasado formaron la base del prototipo correspondiente basado en el iPhone 14. El principal obstáculo para Apple en el lanzamiento del iPhone con nuevas características fue y sigue siendo la presencia de operadores satelitales. Según los informes, tanto en el pasado como este año, Apple y los operadores no han podido encontrar un modelo de negocio que satisfaga a ambas partes. Mientras tanto, se observa que el gigante estadounidense de T-Mobile ha logrado el mayor progreso en las negociaciones con el operador Global Star. Se espera que Apple finalmente firme un acuerdo con esta compañía. Apple quiere agregar conectividad satelital al iPhone para que los clientes puedan informar problemas en caso de emergencias. Es probable que los fabricantes de teléfonos inteligentes también vean un aumento en la demanda de comunicaciones satelitales. Aquí es donde Elon Musk puede ayudar a Apple. En Internet ha aparecido durante mucho tiempo información de que Tesla se está preparando para crear su propio teléfono inteligente llamado Tesla Model P según fuentes internas, en forma se parecerá a un iPhone. De acuerdo con la información que recibimos de Elon Musk sobre las especificaciones técnicas del teléfono inteligente, se espera que sea un producto increíble. En cuanto al hardware, Tesla es bastante capaz de hacerlo. Con una amplia experiencia en hardware y software, los teléfonos inteligentes de Tesla tienen pocas limitaciones. Hoy veremos las especificaciones técnicas del teléfono inteligente Tesla Model P y descubriremos si es mejor que el iPhone 14 Pro. Otro producto inspirado en Elon Musk que los fanáticos de Tesla esperan es el Model P, un teléfono inteligente avanzado. Dado que Tesla no tiene experiencia en la fabricación de teléfonos inteligentes, puede aprovechar la exitosa asociación de Apple con SpaceX. El teléfono inteligente Tesla competirá con otros teléfonos inteligentes en el mercado, incluido el popular iPhone 14 Pro de Apple. Apple es un símbolo internacional de fama y prestigio, con alrededor de 200 millones de dispositivos vendidos en todo el mundo, y las características asociadas con el industrial profesional de Tesla permitirán a las personas ver la tecnología en la naturaleza en una caricatura cuando realmente se convierta en tecnología. Esto les recordará. Será parte de nuestras vidas, no solo una fantasía ofrecida en el pasado. Gracias a algunas personas y empresas increíbles, estamos más cerca del futuro que nunca antes. Sin embargo, la competencia es muy feroz, y este nuevo competidor está respaldado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk. El Tesla tiene todas las características y características necesarias para tener éxito. Elon Musk ha demostrado que puede tener éxito en todo lo que toca. El modelo de negocio de Tesla muestra un gran esfuerzo para crear un teléfono inteligente más eficiente en comparación con el iPhone 14 Pro. Un área en la que Apple y Tesla podrían trabajar juntos es en el desarrollo de vehículos autónomos. Ambas compañías han invertido mucho en esta tecnología, y tal colaboración podría conducir a un progreso más rápido y eficiente. Los vehículos autónomos han sido un tema candente en la industria de la tecnología en los últimos años, ya que tanto Apple como Tesla han invertido mucho en la tecnología, según los informes. Apple está trabajando en su propio programa para crear autos autónomos, cuyo nombre en código es Project Aden, mientras que Tesla ha implementado con éxito el sistema de conducción autónoma Autopaylet en vehículos eléctricos. La colaboración entre las dos compañías podría contribuir al desarrollo de mejores sistemas de conducción autónoma y acelerar el progreso en esta área. Apple y Tesla se están preparando para firmar un acuerdo de asociación para finalmente comenzar a producir uno de los autos más esperados del mundo, el automóvil eléctrico de Apple. Los rumores basados en las declaraciones de varias partes cercanas al proceso están aumentando día a día, lo que sugiere que el proceso está realmente en marcha. La inversión será de 3 pesos con 60 centavos mil millones y se destinará a aumentar la producción en la planta de Fremant. Hoy también se revelaron nuevos detalles sobre el diseño interior del Titán, nombre en código Apple Car. Según una declaración de la compañía líder CNBS, Apple no quiere transferir su marca a otra compañía. La compañía está buscando socios para desarrollar y ensamblar conjuntamente sus productos. Sin embargo, Apple también quiere controlar todo el proceso, incluido el desarrollo de software y hardware. Con toda probabilidad, es en esta plataforma donde se basará el futuro Apple Car. Por cierto, Apple planea desarrollar y usar su propia batería, por lo que aún no está claro cuáles serán las tasas de carga. El punto más importante de las noticias de hoy es que Apple quiere crear un automóvil completamente autónomo. Estos son autos que no necesitan un conductor. Así lo informó CNBS, citando fuentes cercanas al acuerdo. Según el experto de renombre Ming-Chi Kuo, el automóvil de Apple será un automóvil eléctrico muy caro, ya que la compañía apunta a un precio alto. Por lo tanto, Project Acne es el siguiente paso de Apple para reducir la dependencia del iPhone. Hemos estado viendo esto durante varios años en una categoría de servicios en constante crecimiento. ¿La compañía planea ganar dinero con los autos? Por el momento, los planes no son ambiciosos. La compañía planea producir 100,000 vehículos al año y luego aumentar la producción del primer modelo a 400,000. Alrededor de 90 millones de automóviles se venden cada año en el mundo y 400,000 está lejos del 2% del total. En otras palabras, se trata de una cierta cantidad de dinero. En otras palabras, los autos son caros. Tampoco hay que olvidarse de las energías renovables. Tanto Apple como Chaslo están comprometidos con la energía limpia y están invirtiendo fuertemente en energías renovables. Apple se ha fijado el objetivo de utilizar energía 100% renovable, y Chaslo fabrica paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía. La colaboración entre las dos compañías dará como resultado soluciones innovadoras para la producción y almacenamiento de energía renovable, lo que ayudará a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar los efectos del cambio climático. El potencial de cooperación entre estos dos gigantes tecnológicos es innegable. Juntas, las dos compañías pueden hacer grandes avances en áreas como vehículos autónomos, energía renovable e inteligencia artificial. La industria de la tecnología está en constante evolución, y será interesante ver si las dos compañías deciden unir fuerzas en el futuro. Y mira estos increíbles videos relacionados con Elon Musk.